Que tiré más de 100 innings en una temporada jugando a la final contra Miami. En un momento destacado tiré 5 innings en cero, pero el último innings lo saqué con caja llena con un A. Entonces, para cada campeones, pues se cuenta que era el juego, el último juego para cada campeones. ¿En AA? No, fue en clase A media, el 2019. Bueno, quiero hablar del debut de aquí con Jacky. ¿Cómo fue ese día? Ese debut, siento que fue único. Estaba en la rotación, era el pitcher quinto en la rotación. Pero siempre el que va a pitcher el quinto, trata de que piche en el primer juego o el segundo, como un bullpen. Como para ya llegar relativamente bien a tu día, ¿no? Y me acuerdo porque yo venía de relevo contra Mexicali. Venían dos rusos a batear y me dijeron, vete para el relevo, vas a pitcher un innings, sí o sí. Entonces, cuando me hablan por la radio, sí, entró un nervio, no te voy a decir que no. Pero no era un nervio de miedo, sino que era un nervio de querer hacer ya las cosas, como que ya con mucha ansiedad de que ya querer ir a la loma y hacer lo que tenía que hacer y ya salirme. Entonces, fue un debut de tres bateadores, tres outs. ¿Te acuerdas de quién? Sí, fue Salazar, fue a Leo Heras y fue a... a Moe Gutiérrez. Salazar. No fue Moe. Fue Salazar el zurdo, fue Leo Heras zurdo y no me acuerdo quién fue el otro. Moe no, porque Moe está jugando tercera esa vez. El agarro último a dos de mi debut. Entonces, cuando yo entro, que nunca había habido esa experiencia de jugar aquí con Jacky, entro y cuando salgo de la puerta para ir para la loma y volteo para arriba y ver toda la gente, fue como que algo muy impactante. Y los dos managers, el manager de los dos equipos se metieron en un cuartito así para checar. Entonces, llegó el manager con nosotros y nos metió todos como en un cuartito y comenzó a hablar bien serio. Bien serio, donde comenzó a decirle, no, pues creo que la veo muy difícil. Y le comenzó así a chantajearnos cuando ya lo último dice, pero jóvenes, ganamos media de oro. Comenzamos a gritar nosotros. No, no, no es película, la neta. Pero pues, ganamos los seis juegos de standings. Eso nos representa que ganamos los seis juegos de standings. Tu momento más destacado En ligas menores Sabemos que ganaste Varios campeonatos Mi momento más destacado fue Fue el 2019 Cuando fue una temporada Larga Que tiré más de 100 innings En una temporada jugando a la final Contra Miami Un momento destacado tiré 5 innings en 0 Pero el último innings Lo saqué con caja llena Entonces para cada campeón Supongo que Era el último juego para cada campeón ¿En AA? No, fue en clase A media El 2019 Ya de ahí siento que es uno de los momentos Destacados que siempre vienen a mi mente Que me dicen ¿Cuándo jugaste en Estados Unidos? Entonces ese momento viene Viene hacia a mí Porque Pues era mi primera temporada larga Tiré más de 100 Tiré 127 entradas Nunca había tirado eso Arriba de 100 ponches Entonces fue una temporada buena Y como que ese último juego Fue como que Ya pues Ya para que mi temporada se acabe Ya voy a dar el extra Porque ya me estoy cansado Sí pues Y ganamos Acabamos campeones Dices que la última entrada Fue casa llena Casa llena con una Con una Había Fue afición y todo Estaba llenísimo Estaba estuvo en la lomita Y toda la gente En casa Estamos en casa ¿En qué ciudad? En South Bend, Indiana Ok La verdad Si se sent Ya cuando está uno en la loma Ya no mira Ya no piensas en la gente Pues Sí Porque Relativamente La afición de Estados Unidos Son de las personas que te Que O hacen Eh O No como aquí Que Que hay música Durante Sí Durante INI O durante el picheo O que comienzan a gritar No No están La afición no se mete tanto en eso Entonces somos como que Enfocados entre tú y el cashier Y la situación Y por ejemplo Ahorita dices No es Que te estén Que te estén gritando Cosas directamente Allá Dices No se meten tanto con el jugador O O si le gritan cosas ¿En Estados Unidos? Sí En Estados Unidos Sí me llegó Sí me tocó Que gritaran Relativamente Cosas Como cualquier mexicano ¿No? Un poquito de De racismo Sí Pasó Entonces Pero pues Tratas De no darle mente Y otra No hablaba perfectamente en inglés Eso es lo que me decían No me importaba No No sabía que decían Entonces no No le ponía atención O sea Sí se identificaban Con que eras mexicano Sí 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 Porque pues Pones tu canción mexicana Para pichar Ok Pones De que Ah tus números Y cuando dices tus números Ponen de donde eres La banderita La banderita Entonces ese tipo de cosas Ok Y si es muy La gente Si va a los juegos ¿No? O sea Aunque sean juegos así De sucursales Si hay afición Que le gusta ir Sí porque pues Es lo único que hay En esa ciudad Hay muchas ciudades Muy chiquitas Donde en el medio De la ciudad Hay un estadio Entonces ¿Qué vas a hacer? Los juegos En ese momento Estoy aquí como Obregón Sinceramente ¿Qué va a hacer Uno Aquí en Obregón? Esperar octubre ¿Para qué? Para ir a juego Ni modo que es En la laguna Sí pues Ir a la laguna Ir a la laguna Pues sí Entonces no Vas más al estadio Esperar el juego Así son los Estados Unidos También Hay ciudades grandes Que hay más cosas Pero pues Van a los juegos también Y Ahorita hablabas Del racismo ¿Se da mucho? Porque ya Ya nos han comentado Varios aquí De que Sí se da mucho Sí se da mucho Sí se da mucho Pero también El racismo Depende Si tú eres prospecto No eres prospecto Del equipo Hablando de prospectos No sé si ustedes saben Que hay una lista De prospectos De 30 jugadores En el roster Si eres prospecto No va a haber acto De racismo Pero si no eres prospecto Puede que sí haya actos Puede que te hagan un lado Obviamente Van a preferir Van a preferir Un Un estadounidense Que un latino O También depende Del dinero Que te den En el bono También Se maneja mucho eso Aunque no seas prospecto Pero tienen buen dinero Y el otro Tampoco no es prospecto Pero tienen menos dinero Que ti A veces dicen Ok A este tipo le dieron Más dinero Hay más proyección Para él O sea Se preguntan ahí Se hablan ¿Cuánto? Bueno no 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 Pero hablando de jefes Ah ok Hablando de jefes Para seleccionarte O para mandarte al nivel Pero pues Hay mucha gente Que presume su dinero Que presume que es de su bono Que me dieron un millón Que me dieron 500 Me dieron más que a ti Y así Si hay muchos latinos Que hacen eso Y para ti fue difícil Sobrevivir La vida allá Porque muchos dicen Que no viven Que sobreviven Con lo que les pagan Y todo eso A mí no me gusta vivir allá No me gusta Estuve allá Por mi trabajo Pero vivir en Estados Unidos Para mí No me gusta Pero Me tocó el año Un año Donde se abrieron Donde dieron más dinero Donde el equipo Tenía que pagar tu vivienda Y todo eso Pero Antes de eso Yo pagaba mi departamento Yo pagaba mis comidas Yo hacía de todo Ellos nomás me pagaban Y pagaban Muy poquito Muy poquito Por ejemplo La Rookie Me daban 250 250 dólares A la quincena ¿Qué vas a hacer con 250 A la quincena? En Estados Unidos Ok Me daban desayuno Me daban comida Me daban cena ¿Pero la renta? Ellos me daban vivienda Y me daban vivienda Son 250 para tus gastos 500 al mes ¿Dónde vas a gastar todo eso? Te compras unos tenis y te los acabaste Y Literal O sea Para indumentar Prácticamente era eso Sí Pero ya a partir del 19 Tú ya pagas A partir de cierta liga Tú ya pagas todo Bueno Así me tocó a mí Ahora ya es diferente Yo pagaba todo Mis comidas Mi renta Todo Literal Tú Tus gastos Si pagas bien poquito Pagabas de que 600 a la quincena 700 dólares a la quincena Entonces pagas tu renta Te juntas con Somos nosotros cuatro Te juntas los cuatro Tú pagas tal 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 ¿Para qué? Para que te salga O para que ahorres Un poquito más Porque si no Es muy difícil Vivir así Es difícil vivir allí En liga menores Por eso dicen Ok Tú Soporta todas las ligas menores Porque cuando llegas a grandes ligas Vas a vivir todo lo mejor El problema es llegar a grandes ligas Ese es el único problema Llegar a grandes ligas Entonces Pues se acaba Tu etapa ahí con Con Te dejan libre Hubo un porqué ¿Por qué te dejaron libre ahí? Ya no me necesitaban Ya para ellos Ya no me necesitaban Esa fue mi idea ¿Por qué? Porque no me dijeron Te vamos a dejar libre por esto No Yo pienso que ya no me Ya no me ocupaban Ya no me necesitaban Entonces ya no era Ya pues ya no Ya mi ciclo ahí Ya se había terminado Pero venía de una recuperación De un año De operación del hombro ¿Cuando te dejan libre Es después de esa final Que comentaste? No Me dejaron libre en 2021 Ok En 2021 Ya ese año Yo había jugado A ver Mentira Me dejaron libre en 2022 En 2021 Juegue a WA Ok Entonces Durante la temporada WA Me molesta mi hombro Septiembre 1 Me operan Pasa todo Todo invierno Pasa todo Medio año 2022 Y Tiro un juego Y así El siguiente día Me dijeron Ya no te ocupamos No Pero Yo te decía Con Chicago No fue cambio No Con Chicago Si Ok Cuando yo termino 2019 La temporada Donde quedo campeón A mi me cambian De regla 5 A Tampa Ok Entonces El año de la pandemia 2020 No se jugó Ninguna liga Entonces Se perdió ese año Fue cuando debuté Aquí en Yaquis En 2020 En 2020 Ajá Entonces ya cuando En 2021 Ya llegué yo Y ya fue mi primer año Con Tampa Y ese año Brinqué de la media Hasta AA No jugué La liga fuerte Entonces En ese año Reducieron los equipos ¿Por qué? Porque todavía había pandemia Todavía esto Por dinero Para ayudar a los equipos Entonces me mandaron Hasta AA Y ese año me operaron ¿Y quién te operaron? Hombros De Ibrum Sí, llamó la operación Hombros Más difícil que La Tomy Young Gracias Hoy no he sufrido La Tomy Young Y espero que no No me buscan azúcar Pero Sí, no voy a hacer Pero Sí, mucha gente Me ha comentado Que el hombro Es más batalloso Que la comida ¿Cuándo subiste fue? ¿Cuánto tiempo? De septiembre 1 Del 2021 Hasta julio 29 Del 2022 Porque lo que Pronostican Es un año Ajá Pero en 10 meses 11 meses Me recuperaron Ya para Cuando me dieron Cuando me corrieron De allá Julio 30 Yo vine con Tijuana A pichar Ok Pero tu debut Se da Antes de la Debut de dónde Debut como profesional Es que tú Al momento De profesional Al momento que tú juegas Dominicana Ya eres profesional Ya eres profesional Ok Entonces mi año Comienza en 2016 Profesional Tengo 8 años Como profesional Ok Bueno Esos datos No los sabía Pero bueno Aquí debutas Con Tijuana O con Yaquis Mi primer equipo Con Liga Mexicana Fue con Yaquis En el 2020 Ajá Pero no hubo Liga de verano Tampoco Aquí en México Por la pandemia Por eso no pudiste Debutar con Tijuana Sí Exactamente Entonces Debuté con Tijuana Hasta después De la operación Y me fue bien mal Tiré como 4 in Y me fue muy mal Ok Sí Porque Y bueno Quiero hablar Del debut Aquí con Yaquis Cómo fue ese día Ese debut Siento que fue único Estaba en la rotación Era el pitcher Quinto en la rotación Pero siempre El que va a pitcher El quinto Trata de que Piche en el primer juego O el segundo Como un bullpen Como para ya llegar Relativamente bien A tu día Ok Y me acuerdo Porque yo venía De relevo Contra Mexicali Venían dos urros A batear Y me dijeron Vete para el relevo O vas a pichear Un inning Sí o sí Me acuerdo Era pandemia Ese año Era pandemia Y entraba Según estos 50% Que no entraron 50% Ese año Que fue cuando Quitaron a toda la gente Me acuerdo Que estaban mis hermanos Ahí en las gradas Entonces Cuando me hablan Por la radio Sí Entró un nervio No te voy a decir que no Pero no era un nervio De miedo Sino que era un nervio De De querer hacer ya las cosas Como que ya Con mucha ansiedad De que ya querer Ir a la loma Y hacer lo que tenía que hacer Y salirme Entonces Fue un debut De tres bateadores Tres outs Ah Te acuerdas De quién Sí Fue Salazar Fue a Leo Eras Y fue a A Moe Gutiérrez No fue Moe Fue Salazar el zurdo Fue Leo Eras zurdo Y no me acuerdo Quién fue el otro Moe no Porque Moe está jugando Tercera Hace vez El agarro Último De Mi Entonces cuando yo entro Que nunca había Vido esa experiencia Jugar aquí con Jackie Entro y cuando Salgo de la puerta Para ir para Loma Y volteo para arriba Y ver toda la gente Fue como que algo Muy impactante O sea ya te habías Preparado Habías invitado A toda tu gente No fue mi familia No fue mi familia nomás Porque no sabían Si iba a pichar Depende del juego Yo sabía si iba a pichar Entonces fue mi familia nomás Y pues tocó que ese día Pichara Y la neta Fue algo muy impactante Y subirme a la Loma Y que digan mi nombre Y escuchar que toda la gente Comienza a gritar O gritarme Bueno y que esto Amigos Y que estaban ahí Que ellos fueron a ver El juego relativamente Se sintió algo muy único Desde ahí dije Quiero jugar aquí siempre Hasta la fecha lo quiero Del bullpen A la lomita Eterno 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 Es que todos Todos nos dicen lo mismo No porque es un nervio Pues es un nervio Es algo como que Ya comienza La adrenalina Algo así Se te corta la respiración Y todo Así como que Si un poco Un poquito Si sientes el corazón Latir rápido Tú mismo Te sientes ¿Qué iba pasando Por tu cabeza ahí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo aquí? Pero ya comienzas Ya tienes el primer lanzamiento Porque siempre es más difícil Es el primer lanzamiento ¿Quién te estaba cachando? Sebastián Valle Fue el año que Sebastián Llegó aquí Y fue Sebastián Valle Ya desde ahí Me llevé muy bien con Valle ¿Estuvo bien? Estuvo chino Te estaba cachando Un estrés Estás en tu casa Estás en tu familia Imagínate Todo eso pasó Por mi mente La verdad Y decir Cuando yo sé Que me interesara Y decir Lo logré Y la primera persona A la que pensé Cuando te miré Me había tomado A mi mamá Y dije Ya lo logré Ya estoy aquí Y así Así comenzó ¿Y ponchaste ahí También? No No ponché Fueron Un fly Dos rodados ¿A quién fue el primero Que ponchaste? O sea No ponchó No ¿A quién fue el primero? Fue él contra Guasave ¿No tiene la pelota? No La neta no sé No me acuerdo si la tengo Por ejemplo Ahorita acabo de dar mi ponche 100 A la liga Y no agarré ni la bola Yo me di cuenta Cuando vi mis números Y decía que iba haciendo un ponche Y dije ¿A quién ponche el 100? No me acuerdo Pero pues O sea No sabes si la tienes Según yo Tengo la bola del debut Pero el ponche no No Nunca me he enfocado En eso Nunca es como que Agarró la pelota O agarró No En serio En ese momento No me voy a dar la mente Como para agarrar la bola Y decir Ah ponche No Estaba más nervioso Estaba muy nervioso ¿Tú crees? Y el debut con Con toros No fue Especial Sí fue especial Porque fue Como por primera vez Que toqué la La liga mexicana Pero no fue tan especial Porque yo sé que No estaba 100% Venía Era Fue mi primera entrada Después de la operación Entonces Siento yo que no fue Como que Yo estaba al 100 Como para venir A hacer mi debut Y aparte yo creo También te Antes de eso Te habían recortado De allá De sucursales ¿No? ¿De Tijuana? No Sí Traía todo en mente Traía Traía la mente De que Que iba a pasar Conmigo Después de aquí Ok Voy a ir a México A prepararme Traía un viaje De 35 horas Desde Florida Hasta Tijuana Que maneje en carro Entonces Todo eso Tenía mi cuerpo Y mi mente Entonces cuando debuté Perdón Cuando debuté Fue contra Monterrey Iniciaron una carrera Yo me acuerdo De ese viaje Lo estaba haciendo En tus historias Acá Sí Siempre subimos Y checábamos Todo Y tomábamos fotos A A A todos los estados Recorrimos como unos Siete estados De Estados Unidos Y así Pues Pero Pero Por ejemplo Es que yo no me imagino O sea Porque Tu pronóstico Iba bien Tu carrera En sucursales Iba bien También decían Que Se hablaba De que De que estabas pronto Subir a triple A Y todo Se da la lesión Luego El cambio Se da la lesión Ahí en Tampa Y de repente Ya apareces En Tijuana Pues o sea Y entonces Yo me quedé así Qué onda Qué rollo Qué Qué Pues Sí lo he pensado Y decir No sé qué pasó ¿Por qué? Porque si tú ves Mis números en Liga Menores Son unos números Dos ochenta Dos ochenta y ocho Con casi cuatrocientos Cines Entonces tú dices tú ¿Qué hizo mal? A lo mejor Es a dónde voy yo Capaz Y Mi milla No desarrolló El equipo no ocupa Esas millas El equipo de Tampa Es De muchos pitchers Con muchas millas Que tiran duro Entonces pues Tampa No No me ocupaba ya Pues porque a lo mejor Agarró En el draft Porque hay un draft De ellos de Estados Unidos Y pues agarró Mucha gente De pitcher zurdo Sí Entonces No sé Yo también digo Que hice mal O qué pasó Me quedo con esa duda Pero en ese momento Yo me sentí Y así me agarré La fuerza Y dije Ok No me quieren Pues agarré mis cosas Y me voy No quise preguntar El por qué me corres O el qué fue lo que pasó No No me quiero ya Agarré mis cosas Y así lo hice Se me hizo muy fácil Pero ya ahorita digo Por qué chingados No sé Porque qué fue lo que pasó Sí tienen la espinita esa De ¿De qué pasó? Sí A veces A veces me quedo pensando A veces me quedo pensando Que fue lo que pasó Pero a veces digo Por algo pasó Aquí el camarógrafo Tiene una pregunta Te voy a preguntar Pues a ti El mismo día que te dan de arte Ese día te cortan ¿Tú te imaginabas? O sea ¿Tú te imaginabas Que saliendo de la lista De lesionados Iban a cortar ¿Tú esperabas Que te dijeran Más para allá? Pues yo estaba En recuperación Ok Yo estaba En recuperación Entonces yo estaba Tirando mis Live BP Se llaman En preparación Entonces Entonces yo tiré Un martes El Live BP Y pasó el miércoles Todo bien Y el jueves Me tocaba un bullpen Entonces yo llegué A hacer mi rutina Mi rutina De un día De bullpen Entonces cuando Llego Y miro al jefe Pero me salía Me saludó muy bien Me saludó muy bien Entonces yo dije yo Pues no hay pruebas Otro día que no me corren Dije así Literal Otro día que no me corren Porque Antes que yo Ya habían corrido gente Que estaba en mi situación Que los recuperaban Y los corrían Entonces decía yo Bueno pues otro día Que no me corrieron Sigo en la pelea Llego desayuno Los saludo El se va por su oficina Ya desayuno yo Llego al locker Y yo pues ya Como me puse mi audífono Pasé mi rutina Y me toca la espalda Volteo Me corrió Para la oficina Y ya mi mente Comenzó a Que va a pasar Me van a correr Ya en ese momento Dije me van a correr Porque Porque si pasa por los otros Comenzé a pensar negativo Y a comenzar a pensar Que viene para mí Que es lo que voy a hacer Que solución Voy para Tijuana O busco otro equipo Pero pues nadie me va a querer Porque estoy lesionado Que es lo que hago Y si comencé a pensar Comenzé a pensar Y me dieron Firme la carta de release Así se llama Y lo que hice Agarré mi carta Agarré mis cosas Y fui para el departamento No quise ni verlo ya Ni me despedí en alguien Me fui Ya llegué a mi depo Y comencé a marcar Tijuana Le comencé a marcar A mi agente Tenía gente en ese entonces A ver que procede Pero me dijeron Ahorita no puedo hacer nada Porque vienes de una lesión Nadie te va a agarrar Entonces voy a hacer números Y volver a tu millaje Para que vuelvas a firmar O des una impresión Y aquí sigo Y aquí sigo jugando Aquí en México No pierdo la espinita Ni la esperanza De volver a Estados Unidos No, no ha mostrado interés Ningún equipo No, ninguno Bueno Cuando tenía a mi agente Después de la operación Si había dos equipos Pero ya no me dijeron nada Pero fue aquí el año pasado Pero pues O sea Ahorita estamos viendo casos De mexicanos Que el interés estaba O sea Todavía tienes 24 años Pues entonces Ha habido casos De gente Que ha jugado A los 3 de 31 Pues está el Pony Ahí está Héctor Velázquez Sí Entonces hay muchos Y luego también ahorita Hay una noticia allí Que está Anda Que es de infierno También Hay pláticas Sí, hay pláticas Con los nacionales Y con Con padres Y con padres Entonces ¿Cuántos tienen? 30 años Tiene más o menos Tiene 30 años Tiene 30 30, 31 Por ahí Sí, pues es cuestión De hacer las cosas bien Es cuestión de seguir trabajando Y hacer las cosas bien Y yo te he visto Que ahora Estás en pretemporada Pues estás en Sin Sin Es como las vacaciones Ahorita, ¿no? Y te estás preparando Y te estás Fue mi idea Dije Ok Siento que Que esta temporada No pude Ser yo Porque no tuve La preparación Por ejemplo Pues me fui Al Panamericano En Chile Me fui media temporada No estuve En pretemporada No tuve Mis juegos necesarios Como para llegar Y sacar la casta Pues competí Y hice lo que pude Pero siento que Mi preparación No fue La adecuada Para esta temporada Entonces Dije Quiero llegar bien A verano Pues voy a prepararme Descansé una semana Una semana Donde dije No quiero béisbol Voy a comer lo que sea Y no voy a hacer nada En la cama O salir O cualquier cosa Se acabó esa semana O el siguiente lunes Ya estaba Siguiente gimnasio Y físico Porque siento que Eso me ha ayudado a mí A tener buenas temporadas Entonces Pues ahorita Mencionabas De De hecho Estuviste nominado La temporada pasada Para Para el Novato del año Novato del año No también Tuve dos temporadas Consecutivas nominadas En el 2020 Y el año pasado Sí Pero en el año pasado El del año pasado Yo creo que tenías Más méritos Para O sea Más credenciales Con que Decir que ibas a ser Novato del año Y aparte Que había más Competencia Porque Porque cuando Cuando dices El 2020 El 2020 Fue cuando fue la temporada Del COVID ¿No? Donde era Pues el nivel De la liga Bajó un poco Porque Te exigían Que cumplieras Con cierto Número De De mexicanos Y los extranjeros Se Se disminuyeron Entonces Yo siento que Que lleva más mérito Este El segundo Los dos Los dos Pues pero Pero Iba a ser muy difícil Que yo sea Novato del año En mis años Porque vamos a ser realistas El 2020 Novato del año Fue Fernando Villegas Sí Donde Fernando Batió mil Si tú quieres Y tuvo no sé cuántas Producidas Y pego no sé cuántos hits Entonces Pero él era Un bateador Que te jugaba Todos los días Sí, sí Y yo era Y yo tenía Innings Restringidos Porque en el 2020 Yo estaba 12 Ya firmado Entonces nomás Tenía 45 innings Entonces El año pasado Lo ganó Miranda Cuando Miranda Hizo los 32 innings En blanco Seguidos Y me dijo No, no No quito mi trabajo Pero siendo realista 32 innings Son muchos en blancos Yo tuve 28 En Tijuana Y para mí Fue algo muy difícil No Y aparte Pues Estabas Compitiendo La verdad Lo que hizo Miranda Fue de aplaudirse Lo único Que yo puedo decirte Mira Era mis 7 ganados Y fue el segundo lugar Porque Wilmer Ganó 9 ese año Pero Wilmer Pues Wilmer Ya, ya, ya Wilmer Pero pues ahí estabas Cerquita de Wilmer No, no Pues sí Estabas compitiendo Ya con un caballo Ya hecho Y ya Caballón Entonces Entonces Es lo mismo Que le pasó En esta temporada Fernando Sánchez Pues Fernando Venía Limitado Restringido Por la organización En la que pertenece Y pues Le ganó Este vato ¿Cómo se llama? El vato De los charros Ajá Y Fernando Tenía Lo de La efectividad Más baja De todos Pero pues como Lo pararon De allá No pudo Ni siquiera Competir Por el líder De la parte Por los sí Temporada pasada Nominado Novato del Año Luego también jugaste Fuiste al Juego de Estrellas En la Liga Mexicana De Béisbol Entonces Pues fue un buen año El 2023 Para ti Y parte El 2022 Porque pues La temporada pasada Inició en 2022 Lo que significa Que este año Pinta bien Para ti también Bueno Esperemos ¿No? Tú sabes que hay altas Hay bajas Por eso lo estoy preparando De una vez Porque quiero Que pase lo mismo ¿No? Quiero que No que pase lo mismo Sino que sea un poquito mejor Pero para mí El año pasado Fue algo único Porque Pues dices tú ¿No? Fui al Juego de Estrellas Fui a los Centroamericanos Gané medalla de oro Fui a los Panamericanos Gané medalla de bronce Viví experiencias nuevas Viví ahora sí Toda la Liga Mexicana Completa Donde no me había participado Un poquito Fuiste a la ¿Cómo? A la Champions Ah No me acordaba Fui al torneo La Champions De Yucatán También Entonces ¿Qué pasó? Desapercibido Ese torneo Sin nombre Para mí La verdad Nadie lo conocía Oye Pero entonces Todas las experiencias Estuvo La verdad Estuvieron muy buenas Centroamericanos ¿Qué pensabas Antes de la De la final? Que ya sabemos Lo que pasó Pero ¿Cómo estabas? La verdad Yo quería pichear a ese equipo Desde el día uno Desde que jugamos contra ellos Obviamente se le dieron a Wilmer En el juego uno De respeto Tiró un juegazo Y Pero cuando yo comencé A sacar cuentas De abridores Dije A veces Si pasamos a la final Me toca la final ¿No? Entonces Iba con esa mentalidad De todo Nada No me sentía nervioso Sinceramente Sino que yo quería Pichear ese juego Porque me gustan Esos juegos Entonces Era el momento De que De decir Aquí estoy Puedo ganarles Y jugar Un buen equipo Pero pues Gracias a la naturaleza En la buena manera De hoy Pues nosotros No lo controlamos Que enfaboso Ese torneo De los centroamericanos No México juega a las 5 Ahí estabas a las 5 Sentado Y no decían nada Ah no A las Y subieron A las 6 Por la lluvia Y luego A las O sea No hubo un día Que no lloviera Estuvimos allá Como unos 8 días Y todos los días llovió Así era Durante el Durante el evento O cuando ya estás acostado Llovía Todos los días llovió No Fue muy raro Lo que vimos el sol ¿Y cuál fue la experiencia De eso? Pues conviviste con Con todos los países Bueno no todos los países Sino que todos los países relacionados ¿No te encontraste a ninguno Que estuvo en sucursales contigo? A varios A varios Que estuvieron conmigo en Chicago Gente que también Fueron de aquí Que bajó a la liga mexicana Y fueron para allá Por ejemplo Este Vera Un pichi derecho Que estaba con Moch Estaba allá también Yo creo que estuvo de refuerzo Con Jacky Un tiempo En 2020 De hecho Entonces De hecho sí Estuvo jugando aquí Sí tú Entonces Gente como ellos Entonces ahí estaban Y está chilo Porque Pues ves Otra cultura Ve gente de todos colores Ves Pues ahí te hace Cuando dices Bueno pues ya respeta Las otras culturas Como se manejan Y es lo bueno Y es lo bueno que había comida De toda De todo De todo Eso es lo bueno La comida La comida La comida es lo importante La verdad Y como eran En ¿Dónde fue? Fue Pues ahí iban escoltados A de cuenta A largo A larga distancia Pero pues ahí venían O sea sí Sí está muy fea la inseguridad Pues ahorita ya no Pero pues ellos prevenían Que el torneo pasara algo Imagínate Y ahora pasara algo No hace calidad Que pasara algo Entonces ahí sí estaba difícil Yo no Yo no me Imagino Pero cuéntanos tú Cómo fue el momento Porque No hubo final realmente ¿No? O sea la lluvia no lo permitió Estaban esperando Y pues yo creo que Todos estaban listos Pues pero Pero ¿Cómo fue esa sensación De ganar Una medalla de oro Sin jugar la final? Mira Yo ya iba a calentar Que ahora es mi experiencia Sí Yo ya iba a calentar Ya me he puesto la pomada De Red Hot Ya me estaba tirando Y iba a calentar Y estaba chispitiendo Entonces cuando dijeron No pues se va a atar Se va a alejar un poquito Y Hay una regla en el béisbol Donde Creo que son Tres media hora A partir de las tres media hora Cuando el juego se para Se cancela el juego Pero Ese evento Es de que Del uno de ese mes Hasta el siete No puede haber un mañana O no puede haber un día menos Se tiene que acabar El siete Sí o sí Entonces pues Nosotros esperando Que Pues que parara Y había momentos Donde paraba la lluvia Y decíamos Ya vamos a jugar Y a los cinco minutos Lluvia Mucha lluvia Increíble Entonces nosotros Nosotros veíamos el campo No era un campo bueno No era un campo Que tú ibas con un buen drenaje Pues nosotros ya Teníamos la idea De que no íbamos a jugar Pero no sabíamos nosotros Cómo era Cómo se manejaba El 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 ganar la medalla ¿Me explico? ¿Se podía jugar otro día? Sí Sí sabíamos que no se podía jugar otro día Pero No sabíamos Que si ganábamos Qué criterio Exactamente Entonces todos estamos así Como que relativamente ¿Qué va a pasar? Pues está lloviendo No vamos a jugar ¿Qué pueda pasar? Y El manager Con el delegado Diciendo Pues podemos ganar Medalla de ahora Porque en el stand Fuimos en primer lugar Y bien curado Porque Como las películas Porque Pues ya no cancelaron el juego Que la lluvia no va a parar Y los dos managers El manager De los dos equipos Se metieron en un cuartito Así Para checar Entonces Llegó El manager Con nosotros Y nos metió todos Como en un cuartito Y comenzó a hablar bien serio Bien serio Cuando comenzó a decirle No pues Creo que la veo muy difícil Y comenzó así A chantajearnos Cuando ya Lo último dice Pero jóvenes Ganamos Medalla de oro Comenzamos a gritar Nosotros Tú no Tuve la película La neta Pero pues Ganamos Que los seis juegos De stand Eso nos representa Que ganamos Los seis juegos De stand O sea O sea Si supo Como hasta eso Tenía ¿Quién era? Era el Che Reyes ¿No? O sea Supo como manejarlo Para ponerle Un poco de tensión Y que pudieran festejar Y que pudieran festejar No se las tiró así Ah Ganamos medalla de oro O sea Los hizo No porque Cuando él venía De la junta Él venía muy serio Así muy en su plan Muy tranquilo Y nosotros Como que ¿Qué? Me voy a poner este vato Ya Dino si sí o no Pero pues Eso supe Estuvo chido Estuvo chido Porque ya nomás O sea Nosotros Yo esperaba el juego Esperando el juego Y de repente México Ganó O sea Campeón Y yo quiero Y el juego Y lo buscaban No había nada Y yo Nosotros nos cayó así ¿No? Nadie nos lo Gracias a lo que No lo vayan a hacer Lo bueno Sí No está bien Y Faustino Sí Es una pregunta Que yo siempre hago Si tú no hubieras sido Béisbolista ¿Qué hubieras sido? Yo siempre he dicho Que maestro No me pregunto De qué De qué Ya sé En dónde te vas Sí Pero siempre he dicho Que maestro Ahí en la En la general uno No, no, no Relativamente Pero pues siempre De maestro Porque Como siempre conviví Con niños Sí Y me gusta enseñar A los niños Ok Entonces siempre Fue mi idea De que bueno Pues me gusta enseñar Obviamente Cada quien es lo suyo Pero siempre decía Yo pues me gusta enseñar Y pues Sí Podría verme Como maestro Es una tendencia Yo creo que En los Béisbolistas ¿No? Porque Ya varios Nos han dicho maestro Es que no todo La verdad Hay mucha gente Que Que no se le da El enseñar Siento yo Tengo Una experiencia Muy grande Donde puedo decir Que puedo enseñar Puedo hacer las cosas Puedo dirigirme A la persona Y Por ejemplo Digo maestro No sé De qué De qué materia Pero pues Puedo Sí Está bien Ya para terminar Porque sabemos Que tenías compromiso Y nos alargamos Un poquito Agradecerte Por el tiempo Que nos prestaste Y por hablar Sin límites También Es algo Que se agradece Significa que estás En confianza También Y es Y estamos Agradecidos Por eso Y desearte lo mejor En los próximos años Sabemos que tienes Nivel Y más ahorita Nos da gusto Que nos dices Que después de la operación Cambió tu mentalidad Y la disciplina Que estás teniendo ahorita De la preparación Para lo que viene Pues sabemos que Eres un brazo Que le va a dar Muchas alegrías A esta afición Que pues ya Ya hace falta También Y Pues el mayor De los éxitos Me va a chiviar Me va a chiviar No, no Gracias a ustedes En verdad Primeramente Pido disculpas Aquí con ustedes Porque a veces No podía contestar Pero pues las cosas Se dieron ¿No? Las cosas se dieron Yo no sabía Si Si Seguir Lo enfado No No me voy a quedar Con que Si lo vio Mejor le mando mensaje Si se enoja Yo siempre digo El no ya lo tengo Ve por el Por el enfado No, no Muchísimas gracias a ustedes Por las atenciones Y por la oportunidad De estar aquí con ustedes Espero que Pues que sigan Que sigan Entrevistando Que se sigan deshogando Sus dudas Y que venga más gente Del deporte Del trabajo Y Y se sigan informando Gracias a ustedes Por su tiempo No, gracias a ti No sé Si Tengas algo Algo que Esto no me lo preguntaron Que quisiera No, no Ahorita no Ahorita Ahorita no Pues Esperemos que más adelante Podamos Tener otro Y tenerte aquí Que nos estés hablando De la experiencia De Grandes Líos Con el favor de Dios Con el favor de Dios El podcast Número no sé qué Porque no La riego Con Faustino Carrera Muchas gracias Gustavo Ya dime cuantos Pelotero por el mundo Pero de la pasión A la fama Hay solo un segundo De Puerto Rico Nueva York De Venezuela A Japón Todos Un Dios Bajo la bandera Del béisbol Fanático Viajero Y de la pelota Misionero Compartiendo nuestra cultura Por el internet Vendero